El símbolo. El símbolo del ejecutivo al minuto. La lectura de un minuto en la esfera de un moderno reloj digital. Tiene por objeto recordarnos que cada día debemos dedicar un minuto a contemplar el rastro de las personas que están bajo nuestra dirección. Y también sirve para hacernos percatar de que esas personas son nuestro capital más importante. El ejecutivo al minuto. La búsqueda. Con hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Había investigado en toda clase de oficinas, grandes y pequeñas, lujosas y modestas, con ventanas y sin ellas. Empezaba a ver todo el espectro de los métodos empleados por la gente para dirigir a la gente. Sin embargo, a pesar de lo mucho que había visto, no se daba por satisfecho. Había visto muchos ejecutivos duros, cuyas organizaciones parecían ganar, mientras que su personal parecía perder. Algunos de los superiores de aquella gente, se creían buenos directores ejecutivos. Pero muchos de sus subordinados, opinaban de manera muy distinta. Cada vez que el joven se sentaba en el despacho de uno de aquellos hombres duros, le preguntaba. ¿Qué clase de ejecutivo diría usted que es? Sus respuestas variaban muy poco. Soy un ejecutivo autocrático. Siempre me mantengo en la cúspide de todas las situaciones. Soy un ejecutivo con la mirada siempre puesta en lo esencial. Nadie me gana en obstinación y determinación. Soy un hombre realista. Solo pienso en los beneficios. El joven notó en todas aquellas voces, un notable orgullo, y un gran interés por los resultados. El joven incluso encontró a muchos ejecutivos bondadosos, cuyo personal parecía ganar mientras sus organizaciones parecían perder. Algunas de las personas que opinaban sobre tales directivos, les tenían por buenos ejecutivos. Los que recibían esas opiniones, tenían sus dudas al respecto. Cada vez que el joven se sentaba para oír responder a la misma pregunta a aquellos jefes bondadosos, oía. Soy un ejecutivo demócrata. Me gusta colaborar. Me complace ayudar a la gente. Soy considerado. Creo que soy una persona humanitaria. El joven notaba en sus respuestas su interés por la gente, y también el orgullo que aquella inclinación les producía. Pero no se sentía satisfecho. Casi todos los ejecutivos del mundo, daban la impresión de interesarse fundamentalmente o por los resultados, o bien por el personal. Los ejecutivos que se interesaban por los resultados, parecían ser tachados a menudo de autocráticos. Mientras que a los ejecutivos que se interesaban por el personal, se les tildaba con frecuencia de demócratas. El joven había llegado a la conclusión de que ambos tipos de ejecutivos, tanto los autocráticos duros, como los demócratas bondadosos, sólo eran parcialmente eficientes. ¿Es como ser sólo medio ejecutivo? Pensaba. Regresó a casa cansado y descorazonado, hacía mucho tiempo que hubiera podido abandonar su búsqueda. Pero tenía una gran ventaja. Sabía exactamente lo que buscaba. Los eficientes. Se conducen y guían a sus colaboradores, de tal modo que tanto a la organización como a los empleados, les resulte útil la presencia de esos directivos. El joven había buscado un ejecutivo eficiente en todas partes, pero sólo había encontrado algunos. Los pocos que halló, no quisieron revelarle sus secretos. Comenzó pues a temer que nunca llegaría a descubrir las verdaderas características de un ejecutivo eficiente. Entonces empezaron a llegar a sus oídos maravillosas historias sobre un singular ejecutivo, que, irónicamente, vivía en una ciudad cercana. Oyó decir que a la gente le gustaba trabajar con aquel hombre, y que juntos conseguían grandes resultados. El joven se preguntó si lo que se contaba de él era cierto, y si, en caso afirmativo, aquel ejecutivo estaría dispuesto a confiarle sus secretos. Lleno de curiosidad, telefoneó a la secretaria del singular ejecutivo, para ver si podría concertar una entrevista con él. La secretaria le puso inmediatamente en comunicación con su jefe. El joven preguntó al singular ejecutivo cuándo podría verle. En cualquier momento de esta semana, excepto el miércoles por la mañana. Escoja usted mismo el día y la hora que más le convengan. El joven reprimió sus ganas de reír. Pues el ejecutivo de quien tantas maravillas se contaban, le pareció de pronto un chalado. ¿Qué ejecutivo podía tener tanto tiempo disponible? Aún así, el joven había quedado fascinado, y fue a verle. El ejecutivo al minuto. Cuando el joven entró en el despacho del director ejecutivo, le encontró de pie y mirando por la ventana. El joven tosió, y al oírle, el ejecutivo se volvió y sonrió. Invitó al joven a sentarse, y le preguntó. ¿En qué puedo servirle? Desearía hacerle algunas preguntas sobre su manera de dirigir al personal. Adelante. Bien, para empezar. ¿Tiene usted con regularidad reuniones previamente programadas con sus subordinados? Sí. Las tengo el miércoles de cada semana, de las 9 a las 11 de la mañana. Por eso le dije que no podría verle en tal momento. ¿Qué hace usted en esas reuniones? Escucho cómo mi personal examina y analiza lo que realizó durante la semana anterior, los problemas que tiene y lo que aún necesita llevar a término. Luego proyectamos los planes y estrategias para la semana siguiente. Las decisiones que se toman en esas reuniones, ¿responsabilizan tanto a usted como a su personal? Claro que sí. ¿Qué objeto tendría la reunión si no fuese de esta manera? Entonces, es usted un hombre participativo, ¿verdad? Al contrario. No creo en mi participación en ninguna de las decisiones que toma mi personal. Entonces, ¿qué fines tiene en sus reuniones? Ya se lo he dicho. Por favor, joven, no me haga repetir nada. Es un derroche de mi tiempo y del suyo. Estamos aquí para obtener resultados. Nuestro principal objetivo es la eficiencia. Estando organizados somos mucho más productivos. Ah. Entonces, ¿es usted consciente de lo necesaria que es la productividad? ¿Está usted más orientado hacia los resultados que hacia el personal? No. No. Exclamó con voz extentoria el ejecutivo sorprendiendo a su visitante. Oigo decir eso demasiado a menudo. Se levantó y empezó a andar de un lado a otro. ¿Cómo diablos podría obtener resultados si no fuera gracias a mi personal? Me preocupo por mi personal y por los resultados. Ambos van de la mano. Al cabo de unos instantes prosiguió. Y ahora, joven, mire eso. El ejecutivo mostró un rótulo a su visitante. Lo tengo sobre mi mesa para que me recuerde una verdad práctica. Las personas que se sienten satisfechas de sí mismas logran buenos resultados. Mientras el joven observaba el rótulo, el ejecutivo dijo. Piense en usted mismo. ¿Cuándo rinde más en su trabajo? ¿Cuándo se siente satisfecho de sí mismo o cuando no lo está? El joven asintió con un movimiento de cabeza al advertir lo que era obvio. Rindo más en el trabajo cuando me siento satisfecho de mí mismo. Claro que sí. Y lo mismo le sucede a todo el mundo. El joven levantó el índice al ocurrírsele algo que expresó en el acto. Por lo tanto, ayudar a las personas a sentirse satisfechas de sí mismas es la clave para lograr un mayor rendimiento en el trabajo. Sí. Pero recuerde que la productividad es algo más que la cantidad de trabajo hecho. También es la calidad. Luego se dirigió hacia la ventana y dijo. Venga aquí, joven. Señaló el tráfico de la calle y preguntó. ¿Se da usted cuenta de la cantidad de coches extranjeros que circulan por aquí? El joven miró hacia afuera, hacia el mundo real, y dijo. Cada día hay más. Y supongo que se debe a que son más económicos y de mayor duración. El ejecutivo movió afirmativamente la cabeza con un gesto de disgusto y dijo. Exacto. Pero, ¿por qué cree que la gente compra coches extranjeros? ¿Porque nuestros fabricantes no producen suficientes coches? ¿O bien, porque no producen la calidad de coches que el público de nuestro país desea o necesita? Ahora caigo en ello. Es tanto una cuestión de calidad como de cantidad. Por supuesto. La calidad consiste simplemente en dar a la gente el producto o servicio que desea o necesita realmente. El viejo permaneció ante la ventana sumido en sus pensamientos, podía recordar que, no hacía demasiado tiempo, su país había proporcionado a los pueblos de Europa y Asia, la tecnología que necesitaban para su reconstrucción. No podía salir de su asombro, al pensar que los Estados Unidos se hubieran quedado tan atrasados en productividad. El joven rompió la concentración del ejecutivo. Estaba recordando. Un anuncio que vi en la televisión. Mostraba el nombre de un coche extranjero y al mismo tiempo se oían las palabras. Si puede conseguir un coche que le dure mucho, no compre un coche que le dure poco. El ejecutivo se volvió y dijo quedamente, me temo que ese sea un buen resumen de lo que sucede. Y el punto más importante de la cuestión sigue siendo este. La productividad presupone tanto cantidad como calidad. El ejecutivo y su visitante, empezaron a apartarse de la ventana para dirigirse hacia el sofá. Y, francamente, el mejor modo de obtener ambos resultados es lograr la colaboración del personal. El interés del joven iba en aumento. Mientras se sentaba, preguntó. Bueno, ya me ha dicho que no es usted un ejecutivo participativo. ¿Cómo se describiría exactamente a sí mismo? Eso es muy fácil. Soy un ejecutivo al minuto. El rostro del joven mostró una gran sorpresa. Nunca había oído hablar de ejecutivo al minuto alguno. ¿Dice que es usted un qué? El ejecutivo rió y dijo. Soy un ejecutivo al minuto. Me llamo así porque necesito muy poco tiempo para obtener muy buenos resultados de mi personal. Aun cuando el joven se había entrevistado con muchos ejecutivos, nunca había encontrado a ninguno que hablara como aquel. Era casi increíble. Un ejecutivo al minuto. Alguien que conseguía buenos resultados sin necesitar mucho tiempo. Al observar la expresión de duda del joven, el ejecutivo dijo. No me cree, ¿verdad? No cree usted que yo sea un ejecutivo al minuto. Debo admitir que me cuesta incluso imaginármelo. El ejecutivo rió y dijo. Si quiere saber realmente qué clase de ejecutivo soy, mejor será que hable con mi personal. El ejecutivo se inclinó sobre la mesa y habló por el interfono de la oficina. Su secretaria, Miss Midgale, entró un momento después en el despacho y entregó al joven una hoja de papel. Estos son los nombres, cargos y números de teléfono de seis personas que podrán darle información sobre mí. ¿Con cuáles de ellos deberé hablar? Eso es usted quien deberá decidirlo. Elija el nombre que se le antoje. Hable con algunos de ellos o con todos si así lo desea. Bien, pero quiero decir, ¿por cuál debería empezar? Ya le he dicho que yo no tomo decisiones por los demás. Decídalo usted mismo. Se levantó y condujo a su visitante hacia la puerta. Me ha pedido, y no una vez sino dos, que tome una decisión por usted. Francamente, joven, es algo que me fastidia. No me haga repetir nada. Elija un nombre y empiece ya. O vaya a otra parte a investigar cómo debe ser un ejecutivo eficiente. El visitante quedó pasmado. Se sentía incómodo, muy incómodo. Hubo un momento de embarazoso silencio que le pareció una eternidad. Entonces el ejecutivo al minuto miró al joven directamente a los ojos, y esbozando una sonrisa le dijo. Quiere usted aprender a dirigir a la gente. Y eso es algo que admiro. Luego dio la mano a su visitante. Si le queda alguna pregunta por hacer, después de haber hablado con mi personal. Vuelva a verme. Me gusta su interés, y deseo enseñarle a dirigir a la gente. En realidad, me agradaría regalarle ese concepto de ejecutivo al minuto. Alguien me obsequió una vez con él, y he de confesar que me cambió totalmente. Quiero que lo comprenda a fondo. Si lo desea, también usted podrá convertirse algún día en un ejecutivo al minuto. Muchas gracias. Fue lo único que supo decir el joven. Dejó el despacho del ejecutivo, algo aturullado. Al pasar por delante de la secretaria, ésta le dijo con expresión avispada. Por el aturdimiento que observa en su cara, veo que ya ha experimentado a nuestro ejecutivo al minuto. El joven, que todavía intentaba hacerse una correcta composición del lugar, respondió muy lentamente. Así lo creo. Es posible que haya podido ayudarle. He telefoneado a seis personas que pueden informarle sobre él. Cinco de ellas están aquí, y han accedido a verle a usted. Creo que comprenderá mejor a nuestro ejecutivo al minuto cuando haya hablado con ellas. El joven le dio las gracias, y examinó la lista recién recibida. Decidió hablar con tres personas, el señor Trenel, el señor Levy, y Miss Brown. El primer secreto. La previsión de objetivos de un minuto. Cuando el joven entró en el despacho de Trenel, encontró a un hombre de mediana edad que lo recibió con una sonrisa. Bueno, así que usted ha estado hablando con el viejo. Es un gran tipo, ¿verdad? Así parece. ¿Le dijo que es un ejecutivo al minuto? Y tanto, pero no es cierto, ¿verdad? Mejor será que crea que sí. Ya apenas le veo alguna vez. ¿Quiere usted decir que nunca recibe ayuda de él? En realidad, muy poca. Aunque me dedique algún tiempo al comienzo de una nueva tarea o responsabilidad. Es cuando hace una previsión de objetivos de un minuto. ¿Una previsión de objetivos de un minuto? ¿Qué es eso? Me dijo que era un ejecutivo al minuto. Pero no me habló para nada de la previsión de objetivos de un minuto. Es el primero de los tres secretos de lo que llamamos dirección al minuto. ¿Tres secretos? Preguntó el joven deseando saber más. Sí. La previsión de objetivos de un minuto es la base de la dirección al minuto. En casi todas las organizaciones, sabe usted, cuando alguien pregunta al personal qué hace y luego formula la misma pregunta a su patrón, obtiene casi siempre dos listas de cosas diferentes. De hecho, en las varias organizaciones en que he trabajado cualquier relación entre las responsabilidades de mi trabajo y lo que pensaba al respecto, mi patrón era pura coincidencia. Y entonces tenía problemas por no haber hecho algo que ni siquiera me había imaginado que formara parte de mi trabajo. ¿Sucede eso aquí alguna vez? No, nunca. El director ejecutivo al minuto siempre aclara y muy bien cuáles son nuestras responsabilidades y todo aquello de que debemos dar cuenta. ¿Y cómo lo hace? De manera muy eficiente. Trenel comenzó a explicarse. Cuando él me ha dicho qué necesidades hay que satisfacer o hemos acordado cuáles son esas necesidades, cada previsión de objetivos debe exponerse de modo que quepa en una sola hoja de papel. El ejecutivo al minuto cree que formular una previsión de objetivos no requiere más de 250 palabras. Insiste en que debe poder leerse en un minuto. Él se queda una copia de la previsión y yo otra. Con lo que todo queda claro. Además, eso nos permite comprobar periódicamente ambos cómo marcha la tarea. ¿Formulan estas previsiones de una sola página para cada objetivo? Sí. Entonces, ¿deben de ser necesarias muchas de estas previsiones de una sola hoja para cada miembro del personal? No, en realidad no se necesitan muchas. El viejo cree la regla proporcional 80-20 por objetivo. Es decir, que el 80% de los resultados realmente importantes que consigue una persona proceden del 20% de sus previsiones de objetivos. Por lo tanto, sólo hacemos una previsión de objetivos de un minuto basándonos en ese 20%, o sea en nuestras áreas clave de responsabilidad. De 3 a 6 previsiones de objetivos en total. Cuando se trata de un proyecto especial, formulamos por supuesto una serie especial de objetivos de un minuto. Muy interesante. Creo que comprendo la importancia de la previsión de objetivos de un minuto. Parece algo así como una filosofía de la ausencia de sorpresas. Cada cual sabe desde el principio lo que se espera de él. Exactamente. Así que la previsión de objetivos de un minuto, ¿sólo hace referencia a cuáles son las responsabilidades de cada colaborador? No. Cuando sabemos cuál es nuestra tarea, el director ejecutivo siempre se asegura de que conocemos también los medios más adecuados para su realización. En otras palabras, las normas de actuación quedan también aclaradas. Nos indica lo que espera de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Quiero decir eso de indicarles lo que espera de ustedes. Permítame que se lo explique con un ejemplo. Poco después de entrar en esta empresa, una de mis primeras tareas en la previsión de objetivos de un minuto fue la siguiente. Identificar los problemas de realización y proponer soluciones que, una vez puestas en práctica, cambiaran positivamente la situación. Cuando me puse a trabajar en ello, surgió un problema que había que solucionar, pero no sabía cómo. Llamé, pues, al ejecutivo al minuto. Cuando me contestó por el interfono, le dije, «Señor, tengo un problema». Antes de que pudiera pronunciar la palabra siguiente, me dijo, «Muy bien. Precisamente para eso, para resolver problemas, se le paga a usted en esta casa». Luego hubo un silencio de muerte en el otro extremo del interfono. Yo no sabía qué hacer. El silencio era absoluto. Trenel, una de sus previsiones de objetivos para el futuro, es la de identificar y resolver por sí mismo sus problemas. Pero, bueno, considerando que es usted nuevo, suba y hablaremos. Cuando entré en su despacho, me dijo, «Cuénteme, Trenel, cuál es su problema, pero expóngamelo en términos prácticos». «Términos prácticos», respondí como un eco. «¿Qué entiende usted por términos prácticos?» «Quiero decir que no estoy dispuesto a oír solamente comentarios sobre sentimientos y actitudes. Dígame lo que pasa en términos medibles y observables». Le describí el problema lo mejor que pude. Él me dijo, «Muy bien, Trenel. Ahora dígame, en términos prácticos, ¿qué desearía que sucediese?» «No lo sé», respondí. «Entonces no malgaste mi tiempo». El pasmo me tuvo petrificado durante algunos segundos. No, no sabía qué hacer. Fue él quien, por compasión, rompió el silencio. «Si puede usted decirme qué le gustaría que sucediese, entonces no es un problema lo que usted tiene. Solo existe un problema cuando hay alguna diferencia entre lo que está sucediendo realmente». «¿Y lo que uno desea que suceda?» Como soy rápido en aprender las lecciones, de pronto advertí que sabía lo que quería que sucediese. Se lo dije y me pidió que le explicara qué podía haber causado la discrepancia entre la realidad y los deseos. Entonces el ejecutivo al minuto dijo, «Bien, ¿qué piensa usted hacer al respecto?» «Pues podría hacer A», dije. «Si hiciera usted A, ¿ocurriría lo que usted desea que suceda realmente?» «No», respondí. «Entonces, su solución no sirve para nada. ¿Qué más cree que podría hacer?» «¿Podría hacer B?» «¿Pero si hace B, ocurrirá lo que usted desea que suceda realmente?» «No». «Entonces, también esta es una mala solución. ¿Qué más cree que podría hacer?» «Reflexioné durante un par de minutos y dije...» «Podría hacer C, pero si hago C, lo que quiero que suceda no sucederá, por lo que esta solución tampoco es buena, ¿verdad?» «Correcto. Empieza usted a dar en el clavo». Dijo entonces el director ejecutivo iluminando su rostro con una sonrisa. «¿Qué más cree que podría hacer?» «Quizá podría combinar algunas de estas soluciones», le dije. «Creo que valdría la pena probarlo». «Es casi seguro que si hago A esta semana, B la próxima y C dentro de dos semanas habré hallado el modo de solucionar el problema. Es algo fantástico. Muchas gracias. Ha resuelto usted el problema por mí». «Yo no he resuelto nada. Yo solo le he hecho preguntas. Preguntas que usted ha podido contestar por sí mismo. Ahora váyase y empiece a solucionar sus problemas con su tiempo, no con el mío». «Yo sabía lo que aquel hombre acababa de hacer, por supuesto. Me había enseñado a solucionar los problemas para que yo a partir de entonces pudiera resolverlos por mí mismo. Luego se levantó, me miró fijamente a los ojos y dijo...» «Es usted un buen elemento, Trenel. Téngalo en cuenta la próxima vez que tenga un problema». Recuerdo que sonreía cuando salí de su despacho. «Trenel se recostó en un sillón. Daba la impresión de haber revivido realmente su primer encuentro con el ejecutivo al minuto. Por lo tanto», empezó a decir el joven, reflexionando sobre lo que acababa de oír. «Una previsión de objetivos de un minuto consiste simplemente en...» «1. Concretar sus objetivos». «2. Prever los medios para su mejor realización práctica». «3. Escribir cada uno de sus objetivos en una sola hoja de papel sin emplear más de 250 palabras». «4. Leer y releer cada objetivo, lo que sólo requerirá un minuto cada vez que lo haga». «5. Durante el día, dedicar de vez en cuando un minuto a observar cómo marcha su tarea». «6. Cercerarse de que la realización práctica de su tarea concuerda con su objetivo». «Eso es. Veo que aprende usted con rapidez». «Gracias. Pero permítame que anote todo eso. Quiero recordarlo». Cuando el joven hubo anotado algo breve en el cuaderno de notas azul que llevaba consigo, se inclinó hacia delante y preguntó. «Si la previsión de objetivos de un minuto es el primer secreto para convertirse en un ejecutivo al minuto, ¿cuáles son los otros dos?». Trenel sonrió, miró su reloj, y dijo. «¿Por qué no le pregunta eso a Levi? Tiene previsto verle esta mañana, ¿no?». El joven quedó sorprendido. «¿Cómo podía saberlo Trenel?». «¿Sí?». Dijo el joven mientras se levantaba y daba la mano a Trenel. «Muchas gracias por haberme dedicado parte de su tiempo». «No hay de qué. Ahora dispongo de mucho más tiempo que antes. Como probablemente habrá observado yo también me estoy convirtiendo en un ejecutivo al minuto». «El segundo secreto. Los elogios de un minuto». Al salir del despacho de Trenel, el joven se sentía sorprendido, por la sencillez, de lo que acababa de oír, pensó. «La cosa no puede ser más razonable. Al fin y al cabo no se puede ser un director ejecutivo eficiente, si éste y su personal, no están seguros de lo que se espera de ellos, y también de cuál va a ser la manera más eficiente de llevarlo a cabo». El joven, tras recorrer un largo pasillo, tomó el ascensor para dirigirse al segundo piso. Cuando entró en el despacho del señor Levy, le sorprendió encontrarse con un hombre tan joven. Levy se hallaba hacia el final de la veintena o principios de la treintena. «Bueno, así que usted ha estado hablando con el viejo. Es un gran tipo, ¿verdad?» El joven se estaba ya acostumbrando a oír llamar «gran tipo» al ejecutivo al minuto. «Así parece». «¿Le dijo que era un ejecutivo al minuto?» «Y tanto, pero no es cierto, ¿verdad?» Preguntó el joven, para ver si Levy le daba una respuesta diferente de la de Trenel. «Mejor será que crea que lo es. Yo apenas le veo alguna vez». «¿Quiere usted decir que nunca recibe ayuda de él?» «En realidad, muy poca. Aunque me dedica algún tiempo al comenzar una nueva tarea o asumir una nueva responsabilidad». «Sí, ya conozco lo de la previsión de objetivos de un minuto». «A decir verdad, no estaba pensando en la previsión de objetivos de un minuto. Iba a referirme a los elogios de un minuto». «¿Elogios de un minuto? ¿Se trata acaso del segundo secreto para convertirse en un ejecutivo al minuto?» «Sí, eso es. Cuando empecé a trabajar aquí, el ejecutivo al minuto me aclaró y muy bien lo que él iba a hacer». «¿Y qué era?» «Me dijo que me sería mucho más fácil obtener buenos resultados si conseguía que la imagen de mi actuación llegara a ser un fiel reflejo de su manera de hacer las cosas. Me dijo que deseaba que yo tuviera éxito, que quería que yo fuera una ayuda importante para la organización y que disfrutase con mi trabajo. Me aclaró también que, para ello, me haría saber de manera inequívoca cuándo mi tarea era buena y cuándo era mala. Y, por último, me advirtió que, al principio, quizás ello no resultara demasiado cómodo para ninguno de los dos». «¿Por qué?» «Porque, como me indicó entonces, son pocos los directores ejecutivos que dirigen de esa manera, por lo que la gente no está acostumbrada a ella». «Añadió que este intercambio crítico y constante me sería de gran utilidad». «¿Podría darme un ejemplo de lo que me está explicando?» «Claro que sí. Poco después de haber comenzado a trabajar aquí, advertí que, después de que mi director ejecutivo hubiera hecho una previsión de objetivos de un minuto, con mi colaboración, se mantenía en estrecho contacto conmigo». «¿Qué entiende usted por estrecho contacto?» «Lo hacía de dos maneras. Ante todo, seguía mis actividades muy de cerca. Nunca parecía encontrarse muy lejos de mí. Y luego me hacía llevar detallados informes sobre la marcha de mi trabajo e insistía en que se los enviara». «Muy interesante. ¿Y por qué procedía de aquella manera?» «Al principio creí que me espiaba, porque no confiaba en mí. Esto es lo que estuve pensando hasta que descubrí por otros miembros del personal lo que se proponía». «¿Y qué se proponía?» «Intentaba sorprenderme mientras hacía algo bien». «¿Sorprenderle mientras hacía algo bien?» «Sí. Tenemos aquí un lema que dice «Ayuda a la gente a alcanzar su máxima eficacia. Sorpréndala mientras hace algo bien». «En casi todas las organizaciones, los directores ejecutivos se pasan la mayor parte del tiempo intentando sorprender a los miembros del personal mientras hacen... ¿sabe qué?» El joven sonrió y dijo con expresión de picardía. «¿Mientras hacen algo mal?» «Exacto. En cambio aquí ponemos el acento en lo positivo. Intentamos sorprender a la gente mientras hace algo bien». El joven escribió unas cuantas notas en su cuaderno, y luego preguntó «¿Qué sucede, señor Levy, cuando el ejecutivo al minuto sorprende a alguien mientras hace algo bien?» «Le dedica un elogio de un minuto». «¿Y eso qué significa?» «Pues que al advertir que un miembro del personal ha hecho algo bien, se pone en contacto con él. A menudo esto incluye la deferencia de poner su mano sobre la espalda de la persona en cuestión, o de tocarla suavemente y de manera amistosa». «¿Cuando eso le sucede a usted, no le molesta que le toque?» «No, al contrario, me da ánimos. Gracias a ello sé que se preocupa realmente por mí, y que me ayuda a prosperar. Como él dice, cuanto más constantes son los éxitos del personal que un dirigente tiene a sus órdenes, a mayor altura asciende este en la organización. Esa clase de contactos son siempre breves, pero me dejan con la impresión de que ambos continuamos realmente en el mismo bando. Además, después me mira fijamente a los ojos y me dice con exactitud lo que he hecho bien. «Luego me da a entender que comparte conmigo su satisfacción por mi trabajo». «Jamás tuve noticia de que un director ejecutivo se comportara de esa manera. Supongo que le hará sentirse a usted muy satisfecho de sí mismo». «Sí, sin duda es lo que me sucede. Y por varias razones. Ante todo es agradable recibir un elogio tan pronto como he hecho algo bien». Sonrió, y se inclinó hacia su visitante. Después, rió, y dijo «No tengo que esperar ese informe anual de control del rendimiento, y doy por descontado que usted ya sabe lo que eso significa, pero de ello hablaremos más adelante». Ambos sonrieron. Levi prosiguió. «Luego, gracias a su costumbre de especificar exactamente lo que he hecho bien, sé que es sincero respecto a mi trabajo, y que está familiarizado con él. Que aún hay más. Es un hombre equilibrado y estable». «¿Estable?» «Sí. Me elogia si estoy trabajando bien, y merezco sus alabanzas, aun cuando las cosas no le marchen bien en otros aspectos. Sé que a veces está preocupado o enojado, por causas que no tienen que ver conmigo, pero él siempre atiende a lo que me atañe a mí, no a lo que pueda referirse a él. Y eso es algo que le agradezco mucho». «¿Y todos estos elogios no le roban mucho tiempo al director ejecutivo?» «En realidad, no. Recuerde que no es necesario elogiar a una persona durante mucho tiempo, para que se dé cuenta de que la estiman y se preocupan por ella. No suele requerir más de un minuto». «Y por eso lo llaman elogios de un minuto». «Exacto». «¿El director ejecutivo está siempre intentando sorprenderle mientras hace algo bien?» «No, por supuesto. Solo lo hace cuando alguien entra a trabajar aquí, o cuando inicia un nuevo proyecto o asume una nueva responsabilidad». «¿Por qué?» «Porque tanto él como su subordinado tienen otras maneras de saber cuándo la marcha del trabajo de éste es merecedora de elogios». «Ambos pueden examinar los datos necesarios consultando el sistema de información de que disponen, las cifras de venta, los gastos, los programas de producción y así sucesivamente». «Y después, cuando uno lleva algún tiempo sorprendiéndose a sí mismo mientras realiza cosas bien hechas, empieza a tener cierta sensación de autoelogio». «Además, siempre se está preguntando cuándo volverá a elogiarle a su superior, cosa que le mantiene a uno en perfecta forma, incluso cuando él no está a la vista. Es algo misterioso y sorprendente a la vez. Jamás trabajé con tanta intensidad y de tan buena gana en mi vida». «Eso es realmente interesante. Así los elogios de un minuto son uno de los secretos para convertirse en un ejecutivo al minuto». «Así es, en efecto», dijo Levi con los ojos chispeantes de entusiasmo. Disfrutaba viendo aprender a alguien los secretos de la dirección al minuto. «Cuando el visitante repasó sus notas, verificó rápidamente lo que había aprendido sobre los elogios de un minuto». «Los elogios de un minuto». «Resumen». «Los elogios de un minuto dan resultado cuando usted…» «1. Dice sin rodeos a los miembros del personal que les dará su opinión sobre la marcha del trabajo». «2. Les elogia inmediatamente cuando lo merecen». «3. Les dice, con toda concreción, lo que han hecho bien». «4. Les comunica su satisfacción por la excelente labor que han hecho y les explica de qué manera esto beneficia a la organización y a las demás personas que trabajan en ella». «5. Se detiene y guarda un momento de silencio, para que noten lo satisfecho que se siente usted». «6. Les anima a seguir procediendo del mismo modo». «7. Les estrecha la mano y les da unas palmadas a la espalda, para que quede bien claro que usted apoya el éxito de esas personas en la organización». «¿Y cuál es el tercer secreto?» preguntó ansiosamente el joven. «Levy rió ante el gran entusiasmo de su visitante, se levantó de su sillón y dijo…» «¿Por qué no lo pregunta a Miss Brown? Tengo entendido que también piensa hablar con ella». «Sí, así es. Bueno, y muchas gracias por el tiempo que me ha dedicado». «Eso no tiene importancia. El tiempo es precisamente algo de lo que no ando escaso. Como habrá visto, ahora yo también soy un ejecutivo al minuto». El visitante sonrió. No era la primera vez que oía aquella expresión. Tenía ganas de reflexionar sobre lo que estaba aprendiendo. Salió del edificio y dio un paseo entre los árboles de los alrededores. Volvió a sorprenderse de la sencillez y el sentido común que se desprendía de cuanto había oído. «¿Cómo puede uno discutir la eficacia de sorprender a un empleado mientras hace algo bien? Especialmente si esta persona sabe de antemano lo que tiene que hacer y en qué consiste la correcta ejecución de su tarea. Pero, ¿son realmente eficaces los elogios de un minuto? ¿Da realmente resultado toda esa dirección al minuto? ¿Resultados completamente satisfactorios?» Mientras paseaba, su curiosidad sobre los resultados de aquellos métodos iba en aumento. Por ello fue a ver de nuevo a la secretaria del ejecutivo al minuto, y pidió a Miss Midcalfe que le diese otra hora para la entrevista que tenía proyectada con Miss Browne, para la mañana siguiente si era posible. «Sí, puede ser, mañana por la mañana». «Dijo la secretaria tan pronto como hubo hablado por el interfono». «Mrs. Browne me ha dicho que le comunique que puede visitarla en cualquier momento excepto el miércoles por la mañana». «Entonces, Miss Midcalfe llamó a cierto lugar del centro de la ciudad para concertar la nueva entrevista solicitada por el joven. Tenía que ver a Miss Gómez, ejecutiva de la oficina central de la empresa». «Allí tienen información sobre todas las dependencias de la compañía. Estoy segura de que encontrará cuanto necesite». Él le dio las gracias y se marchó. La apreciación Después del almuerzo, el joven se dirigió al centro de la ciudad. Se reunió con Gómez, mujer de aspecto competente, tenía poco más de 40 años. Al hablar de empresas y negocios, el joven le preguntó. «¿Podría decirme por favor, cuál es la división operativa más eficiente y mejor preparada que tienen, en el país? Quisiera compararla con la del llamado, ejecutivo al minuto». Un instante después, cuando Miss Gómez contestó, no pudo por menos de reír. Dijo «Pues no tendrá que ir usted muy lejos para encontrarla, porque es la de nuestro ejecutivo al minuto. Es un gran tipo, ¿verdad? Su división operativa es la más eficiente y la mejor preparada de todas nuestras sucursales». «Es algo increíble. ¿Dispone acaso del mejor equipo humano?» «No. En realidad, tiene sus órdenes a algunos de los empleados de más edad». «Bueno, pues tiene que haber algún error. Dígame, ¿cambia mucho de subordinados?» «Ya lo creo. Tiene un gran movimiento de personal». «Ajá. ¿Y a dónde van a parar esas personas cuando dejan de trabajar a las órdenes del ejecutivo al minuto?» «Las ponemos al frente de su propia división operativa. Después de dos años de trabajar con él, ¿quién necesita un director ejecutivo? Es nuestro mejor hombre para la formación de personal. Cuando abrimos una nueva sucursal y necesitamos un buen director ejecutivo, le consultamos sin excepción. Siempre tiene a alguien suficientemente preparado». Sorprendido, el joven dio las gracias a Miss Gómez por el tiempo que le había dedicado. Pero esta vez, recibió una respuesta diferente. «Me ha encantado poder recibirle hoy. Durante todo el resto de la semana estoy ocupadísima. Me gustaría saber cuáles son los secretos del ejecutivo al minuto. Me he propuesto ir a verle muchas veces, pero no he podido hacerlo por falta de tiempo». «La obsequiaré con estos secretos cuando los conozca todos. Tal como él me los está confiando a mí». «Sería un regalo estupendo». Dijo Miss Gómez con una sonrisa. Dio una mirada alrededor de su desordenado despacho y añadió. «Cualquier ayuda que reciba me será muy útil». El joven abandonó el despacho de Miss Gómez, y salió a la calle moviendo la cabeza. El ejecutivo al minuto le estaba resultando un hombre de lo más fascinante. Aquella noche, el joven tuvo un sueño muy inquietante. Estaba impaciente por llegar al día siguiente, por conocer el tercer secreto necesario para convertirse, en un ejecutivo al minuto. El tercer secreto. Las reprimendas de un minuto. «A la mañana siguiente, entró en el despacho de Miss Brown, a las nueve en punto. Le dio la bienvenida una mujer elegantemente vestida, que parecía hallarse en los últimos años de la cincuentena. Escuchó la frase habitual». «Es un gran tipo, ¿verdad?» Pero esta vez el joven había llegado a un punto en que pudo decir sinceramente. «Sí, lo es». «¿Le dijo que es un ejecutivo al minuto?» «Es lo que he estado oyendo en todas partes. Pero no es cierto, ¿verdad?» «Mejor será que crea que sí. Yo apenas le veo alguna vez». «¿Quiere usted decir que tiene poco contacto con él, aparte de sus reuniones semanales?» «A decir verdad, muy poco. Excepto por supuesto cuando hago algo mal». «¿Quiere usted decir que solo ve al ejecutivo al minuto cuando hace algo mal?» «Sí, bueno, no con tan poca frecuencia, pero casi». «Yo creía que existía un lema según el cual había que sorprender a la gente mientras hacía algo bien». «Así es, pero debe saber algunas cosas sobre mí». «¿Qué?» «Sólo hace algunos días que trabajo aquí, pero me conozco esta división operativa de arriba a abajo. En consecuencia, el ejecutivo al minuto no tiene que dedicarme mucho tiempo, por no decir ni una pizca, para formular la previsión de objetivos. De hecho suelo escribir yo misma mis previsiones y luego se las envío». «¿Debe redactarse cada previsión de objetivos en una sola hoja de papel?» «Vaya que sí, no debe contener más de 250 palabras, y tanto el famoso ejecutivo como yo, hemos de ser capaces de leerla en un minuto. Otra cosa importante al respecto, es que me gusta mi trabajo, por ello me hago yo misma mis elogios de un minuto. En realidad, si una no está a favor de sí misma, ¿quién va a estarlo?» «Una amiga mía me mencionó una vez un lema que siempre recordaré. Si no haces sonar tu propio cuerno, alguien lo usará como escupidera». El joven sonrió. Le gustó el sentido del humor de aquella mujer. «¿La elogia alguna vez su director ejecutivo?» «A veces sí, pero no tiene que hacerlo muy a menudo, porque para eso me basto yo sola. Además cuando hago algo especialmente bien, incluso llego a pedir al ejecutivo al minuto que me elogie». «¿Tiene usted el valor de hacerlo?» «La cosa es fácil. Hago una apuesta conmigo misma para ver si gano o si me quedo sin ganar ni perder. Si me hace el elogio, gano». «¿Y si no se lo hace?» «Entonces ni gano ni pierdo. Antes de pedírselo tampoco me lo había hecho». El joven tomó nota de la filosofía de Miss Brown con una sonrisa en los labios, y luego continuó. «¿Dice usted que su jefe le dedica algún tiempo cuando hace algo mal? ¿Qué quiere decir con eso?» «Si cometo un error importante, recibo invariablemente una reprimenda de un minuto». «¿Una qué?» «Una reprimenda de un minuto. Es el tercer secreto para convertirse en un ejecutivo al minuto». «¿Y cómo ocurre eso?» «De una manera muy sencilla». «Me figuraba que diría algo así. Miss Brown rió y explicó». «Si llevo haciendo cierto trabajo desde hace algún tiempo, y sé cómo hacerlo bien, y aún así cometo un error, el ejecutivo al minuto no tarda en reaccionar». «¿Qué hace?» «Tan pronto como tiene conocimiento de la equivocación, viene a verme. Primero comprueba los hechos. Entonces puede que me ponga la mano sobre el hombro o que dé la vuelta al escritorio para situarse a mi lado». «¿Y eso no la preocupa?» «Claro que me preocupa, porque una ya sabe lo que le espera, especialmente si su rostro no muestra ni un asomo de sonrisa. Entonces me mira directamente a los ojos, y me dice con precisión lo que hice mal. Y luego comparte conmigo el efecto que le ha causado mi error. Enojo, ira, frustración, o cualquier otro sentimiento que experimente». «¿Y cuánto dura eso?» «Sólo unos 30 segundos, pero a mí me parecen una eternidad». El visitante no pudo por menos de recordar lo que había sentido cuando el ejecutivo al minuto le dijo, en términos inequívocos, cómo le fastidiaba su indecisión de novato. «¿Y entonces, qué sucede?» Preguntó el joven escurriéndose hacia el borde de la silla. «Deja con unos segundos de silencio que sus palabras penetren bien en mí, y cómo me penetran recórcholis». «¿Y luego qué?» «Me mira fijamente con absoluta franqueza y honradez, y me hace saber lo competente que en su opinión suelo ser. Se asegura de que comprenda que el único motivo que lo ha llevado a indisponerse conmigo, es precisamente el respeto que me tiene. Me dice que mi conducta es impropia de mí, y me expresa su sincero deseo de volver a verme lo antes posible. Siempre que yo haya comprendido, que él no aceptará indiferente, la repetición del mismo error». «Esto le debe dar mucho que pensar». «Sí, mucho», dijo Miss Brown, corroborando su afirmación con un vigoroso movimiento de cabeza. El joven sabía muy bien de qué hablaba Miss Brown. «Tomaba notas con la mayor rapidez posible. Tenía la sensación de que aquella mujer iba a revelarle aún varios puntos importantes». «Primero, suele darme la reprimenda tan pronto como he hecho algo mal. En segundo lugar, puesto que especifica exactamente en qué consiste mi error, no necesito ser un lince para advertir que está hasta la coronilla del asunto, y que no me libraré de la reprimenda con ninguna zalamería. Tercero, al no atacarme personalmente, solo critica mi comportamiento, tampoco me pongo tan fácilmente a la defensiva. No intento justificar mi error con falsos razonamientos ni echándole la culpa a él o a otra persona. Sé que obra con justicia. Y cuarto, es un hombre estable». «¿Quiere usted decir que le da una reprimenda por haber hecho algo mal, aunque a él las cosas le vayan bien en otros aspectos?» «Sí». «¿Y todo eso solo dura un minuto?» «Generalmente es así. Y cuando ha terminado, ha terminado. La reprimenda de un ejecutivo al minuto no dura mucho, pero puede garantizarle que la persona amonestada no comete dos veces el mismo error. No lo olvide». «Creo que sé de qué está hablando. Me temo que le pedí...» «Espero, que no le haya pedido que le repitiera algo». «Pues lo hice». «Entonces ya sabrá lo que es ser objeto de una reprimenda de un minuto. Aunque supongo que dada su calidad de visitante, la amonestación fue más benigna». «No sé si puede llamarse benigna. Pero no me quedaron ganas de pedirle que me repitiera nada. Fue un error por mi parte. Por cierto, me pregunto si el ejecutivo al minuto cometerá alguna vez un error. Podría decirse que parece demasiado perfecto». «Apenas si cae en alguno. Pero no puede negarse que tiene buen sentido del humor. Así cuando comete efectivamente la equivocación, como la de olvidarse de la segunda mitad de una reprimenda de un minuto, se lo hacemos notar y bromeamos sobre ello. Lo hacemos naturalmente cuando nos hemos recuperado de la reprimenda. Más tarde, por ejemplo, le telefoneamos y le decimos que estamos convencidos de habernos equivocado. Entonces riendo le pedimos que nos dé la mitad halagadora de la reprimenda, porque no hemos quedado muy satisfechos de nosotros mismos». «¿Y entonces qué hace él?» «Por lo que a mí respecta, suele reír y decirme que siente haber olvidado comunicarme que soy una persona estupenda». «¿Pueden reírse de los elogios y las reprimendas que reciben?» «Claro, claro que sí. El Ejecutivo al minuto, sabe usted, nos ha enseñado el valor que tiene poder reírnos de nosotros mismos cuando cometemos un error. Nos ayuda a trabajar con más eficiencia». «¡Eso es fantástico! ¿Cómo han aprendido a hacer tal cosa?» «Muy sencillo. Viéndolo hacer a nuestro jefe». «¿Quiere usted decir que su jefe es capaz de reírse de sí mismo cuando comete un error?» «Bueno, no siempre. Es como la mayoría de nosotros. A veces no resulta fácil hacerlo, pero lo consigue a menudo. Y cuando se ríe de sí mismo su comportamiento tiene un efecto muy positivo sobre cuantos le rodean». «Debe de estar muy seguro de sí mismo». «En efecto». El joven estaba impresionado, comenzaba a darse cuenta de lo valioso que un Ejecutivo como aquel, podía resultar en cualquier organización empresarial. «¿Por qué cree usted que las reprimendas de un minuto de su jefe son tan eficaces?» «Eso será mejor que lo pregunte al Ejecutivo al minuto», dijo Miss Brown mientras se levantaba y conducía al joven hacia la puerta. Cuando él le dio las gracias por el tiempo que le había dedicado, Miss Brown sonrió, y dijo. «Estoy segura de que sabe usted muy bien cuál va a ser la respuesta». Ambos rieron, comenzaba a sentirse como un miembro de aquella organización, y no como un simple visitante, lo cual le causó cierta satisfacción. Al llegar al vestíbulo, se dio cuenta del poco tiempo que había pasado con aquella mujer, y de la abundante información que aún así le había facilitado. Reflexionó sobre lo que Miss Brown le había dicho. ¿Parecía tan sencillo? Resumió mentalmente lo que debía hacerse cuando uno sorprendía a una persona experimentada haciendo algo mal. Las reprimendas de un minuto. Resumen. Las reprimendas de un minuto dan buen resultado cuando usted... 1. Dice de antemano a los miembros del personal que les hará saber claramente si trabajan bien o mal. Primera parte de la reprimenda. 2. Lo reprende inmediatamente. 3. Les dice, en concreto, qué es lo que han hecho mal. 4. Les comunica lo que piensa, en términos inequívocos, sobre lo que han hecho mal. 5. Se detiene, y guarda unos segundos de incómodo silencio, para que noten lo insatisfecho que se siente usted. Segunda parte de la reprimenda. 6. Les da la mano, y alguna palmada en la espalda, para que se den perfecta cuenta de que usted se haya honestamente al lado de ellos. 7. Les recuerda, la gran estima en que los tiene. 8. Reafirma que los tiene en buen concepto, pero que en este caso, no puede elogiar su trabajo. 9. Da a entender que cuando la reprimenda se acabó, se acabó. 10. El joven no habría creído en la eficacia de reprimenda de un minuto, si no hubiera experimentado personalmente sus efectos. Sin duda alguna se sentía incómodo, y no quería experimentarlo de nuevo. Sin embargo, sabía que todo el mundo cometía errores de vez en cuando. Y que era muy posible que algún día recibiera otra reprimenda. Pero sabía que si procedía del ejecutivo al minuto, sería justa. 10. Que consistiría en un comentario sobre su comportamiento y sobre su valía como persona. 11. Mientras iba hacia la oficina del ejecutivo al minuto, no paraba de pensar en la sencillez de la dirección al minuto. Sus tres principios eran razonables, las previsiones de objetivos de un minuto, los elogios de un minuto, y las reprimendas de un minuto. 11. Pero, ¿por qué tan resultado? ¿Por qué el ejecutivo al minuto es el directivo más eficiente de la compañía? 11. El ejecutivo al minuto se explica. Cuando el joven llegó a la oficina del ejecutivo al minuto, su secretaria le dijo. Ya puede pasar. Se ha estado preguntando cuándo volvería usted a verle. Al entrar el joven en el despacho, advirtió de nuevo lo despejado y ordenado que estaba. El ejecutivo al minuto le acogió con una afectuosa sonrisa. Bien. ¿Qué ha descubierto usted en sus exploraciones? Muchísimas cosas. A ver, cuénteme lo que ha aprendido. He descubierto por qué le llaman a usted el ejecutivo al minuto. Prepara usted objetivos de un minuto con su personal para asegurarse de que cada cual sabe la responsabilidad que tiene y de que usted podrá controlar la marcha de su trabajo. Entonces, intenta sorprenderles mientras hacen algo bien para poder hacerles un elogio de un minuto. Y luego finalmente, si tienen la competencia suficiente para hacer algo bien pero lo hacen mal, les lanza una reprimienda de un minuto. ¿Y qué piensa usted de todo eso? Estoy realmente sorprendido de lo sencillo que es su sistema. Y de que sin embargo funcione bien y dé buenos resultados. Estoy convencido de que saca usted buen provecho de él. ¿Y lo sacará también usted si quiere emplearlo? Tal vez sí. Pero sería más fácil que lo adoptara si pudiese comprender mejor por qué funciona. Esto le sucede a todo el mundo, joven. Cuando mejor se comprende por qué funciona, más dispuesto se haya uno a usarlo. Por esto, me complacerá explicarle todo lo que sea al respecto. ¿Por dónde quiere que empecemos? Pues verán, ante todo, cuando usted habla de la dirección al minuto, ¿quiere decir que solo invierte un minuto en todas las cosas que necesita hacer como director ejecutivo? No, no siempre. Solo es una manera de expresar que ser un ejecutivo no es tan complicado como la gente podría hacerle creer. Y que incluso dirigir al personal tampoco requiere tanto tiempo como probablemente cree usted. Por lo tanto, aunque yo hable de la dirección al minuto, cada uno de los elementos puede exigir más de un minuto. Por ejemplo, la previsión de objetivos. No es más que un término simbólico. Aunque, con mucha frecuencia, ciertamente solo me lleva un minuto. Permítame que le muestre una de las notas que guardo sobre mi mesa. Al observarla, el joven pudo leer. El mejor minuto del día es el que invierto en mi personal. Es algo irónico. Casi todas las compañías gastan del 50 al 70% de su dinero en sueldos. Y en cambio, gastan menos del 10% de su presupuesto en la formación de su personal. En realidad, la mayor parte de las empresas gastan más tiempo y dinero en conservar sus edificios y equipamiento que en mantener y aumentar la eficiencia de su personal. Nunca había reflexionado sobre esto. Pero si el personal consigue resultados, es lógico que se invierta en él. Exactamente. Me hubiera gustado que alguien hubiera invertido en mí más pronto cuando yo empecé a trabajar. ¿Qué quiere usted decir? Se lo explicaré enseguida. En casi todas las organizaciones en las que he trabajado antes, muy a menudo desconocía cuál era mi cometido. Nadie se preocupaba de decírmelo. Si alguien me hubiese preguntado si estaba haciendo un buen trabajo, hubiera contestado, no lo sé. O, creo que sí. Si me hubieran preguntado por qué pensaba así, hubiese dicho, hace tiempo que no he recibido ninguna reprimenda de mi patrón. O, no tener noticias es lo mismo que tener buenas noticias. Era casi como si mi principal motivación fuese la de evitar el cástigo. Muy interesante. Pero no estoy seguro de comprenderle del todo. De hecho, considerando que a usted nada le falla, quizá yo comprendería mejor las cosas si tuviera respuesta a alguno de mis por qués. Podríamos empezar por la previsión de objetivos de un minuto. ¿Por qué funcionan tan bien? ¿Por qué dan tan buen resultado las previsiones de objetivos de un minuto? ¿Quiere usted saber por qué funcionan las previsiones de objetivos de un minuto? Muy bien. Se levantó y empezó a andar por la habitación, añadiendo. Permítame que le haga una analogía que probablemente le servirá de ayuda. En las varias organizaciones en las que he trabajado a lo largo de los años, he podido ver a muchas personas poco o nada motivadas en su trabajo. Pero nunca he visto a una persona que no se sintiera motivada después del trabajo. Todo el mundo parecía tener motivos para hacer algo. Una noche, por ejemplo, me hallaba jugando a los bolos cuando vi a algunos de los empleados problema que trabajaban en la última empresa en que presté mis servicios. Uno de los verdaderos hombres problema, al que recuerdo demasiado bien, se acercó a la línea de lanzamiento e hizo rodar la bola. Un instante después, se puso a gritar y a saltar de alegría. ¿Por qué cree que se sentía tan feliz? Porque había dado un buen golpe. Había derribado todos los bolos. Exactamente. Entonces, ¿por qué cree usted que hay tantos empleados que, como aquel, no dan pie con bolo en su trabajo? Porque no saben dónde están los bolos. La cosa está clarísima. ¿Cómo puede jugarse a los bolos sin... bolos? Perfecto. Ahora ya comprende usted lo que sucede en la mayoría de las organizaciones. Creo que casi todos los directores ejecutivos saben lo que quieren que hagan sus empleados. Pero lo que sucede es que no se molestan en explicárselo para que puedan entenderlo. Dan por descontado que tienen que saberlo. Cuando se trata de una previsión de objetivos, yo nunca doy nada por descontado. Cuando uno da por supuesto que el personal ya sabe lo que se espera de él, está creando una especie de juego de bolos ineficaz. Usted planta los bolos, pero cuando el jugador va a lanzar la bola advierte que hay una cortinilla entre él y los bolos. Así, cuando lanza la bola, ésta se desliza por debajo de la cortinilla y el jugador oye su choque con los bolos, pero no puede saber cuántos ha derribado. Si le pregunta a usted cómo le fue la jugada, contesta. No lo sé, pero me ha gustado hacerla. Es como practicar el golf de noche. Muchos de mis amigos dejaron el golf y cuando les pregunté por qué me dijeron. Porque los campos están demasiado atestados. Cuando les sugerí que jugasen de noche, se rieron de mi idea. Porque, ¿cómo podían jugar al golf sin ver los hoyos ni la pelota? Sucede lo mismo con el rugby. ¿Cuántas personas de este país se sentarían delante de sus televisores los domingos por la tarde o los lunes por la noche, para ver correr a dos equipos de un lado al otro del campo, si no hubiera puertas en sus extremos, ni ningún otro modo de puntuar? Sí. ¿Y por qué suceden esas cosas con los empleados de las empresas? Sucede todo eso porque el motivador número uno del personal es sin duda la reconsideración crítica y constante de los resultados. Eso que en biología se llama realimentación. Sobre esto, tenemos aquí otro dicho que vale la pena citar ahora. La reconsideración crítica de los resultados es el desayuno de los campeones. Esta reconsideración nos mantiene en marcha. Sin embargo, por desgracia, cuando la mayoría de los directores ejecutivos se dan cuenta de que esa reconsideración es el incentivo número uno del personal, suelen implantar una tercera forma de juego de bolos. Cuando el jugador se acerca a la línea de lanzamiento, los bolos siguen de pie en su lugar y la cortinilla sigue ocultándolos a su vista. Pero ahora hay otro factor en juego. Un supervisor, de pie, detrás de la cortinilla. Cuando el jugador lanza la bola, oye el ruido de los bolos que caen y el supervisor levanta dos dedos para indicarle que ha derribado dos. Pero en realidad, dicen la mayoría de los directores ejecutivos al jugador que ha derribado dos bolos. No. Suelen decirle que falló ocho. Estupendo. Ha dado usted en el clavo. Lo que yo siempre solía preguntar en tales casos era por qué el director ejecutivo no levantaba la cortinilla para que tanto él como su subordinado pudieran ver los bolos. ¿Por qué? Porque se contaba, y se sigue contando, con esa gran tradición nuestra que es el informe del control de rendimiento. ¿Por qué se contaba con el próximo control del rendimiento? Sí. Yo a eso solía llamarlo T.A.H.P. Es decir, las iniciales de Teatrapé, hijo de perra. Tales directores ejecutivos no dicen a sus empleados lo que esperan de ellos. Les dejan a su suerte y... ¡Zas! Se los quitan de encima cuando no alcanzan el nivel de rendimiento deseado. ¿Y por qué supone usted que hacen eso? Para ser bien vistos. ¿Para ser bien vistos? ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo cree que le consideraría usted el jefe de su empresa si colocaran el nivel más alto de la escala de control del rendimiento a cuantos le presentaran habitualmente sus informes? ¿Quiere usted decir que quedaría como un blandengue incapaz de discriminar un buen rendimiento de un mal rendimiento? Exactamente. En la mayoría de las empresas es muy corriente que el director ejecutivo, para ser bien visto como tal, se vea obligado a demostrar que sorprendió algún miembro del personal mientras cometía un error. Hay que tener algunos ganadores, algunos perdedores, y los demás en algún lugar entre las dos categorías extremas. En los países avanzados, sabe usted, existe una mentalidad de eso que, en estadística, se llama curva de distribución normal. Recuerdo que una vez, al visitar la escuela de mi hijo, presencié una prueba de quinto grado sobre los nombres de las capitales del mundo. Cuando pregunté a la profesora por qué no ponía mapas en las paredes de la clase para que los alumnos pudieran usarlos durante la prueba, me dijo, no puedo hacerlo, porque entonces todos obtendrían un ciento por ciento de aciertos. Como si quedar bien fuera una desventaja para alguien. También recuerdo haber oído que, cuando alguien preguntaba a Einstein su número de teléfono, el gran físico y matemático tenía que buscarlo en la guía telefónica. —¿Usted bromea? —No, no bromeo. Einstein decía que no quería atiborrar su cabeza de informaciones que podía encontrar en otro lugar. Y, ahora, respóndame sinceramente. Si no supiera quién fue Einstein, ¿qué pensaría usted de una persona que tuviera que buscar su propio teléfono en la guía telefónica? —Diría que es un ganador o un perdedor. —Un perdedor nato. —Exacto. Yo también lo creería. Pero nos equivocaríamos los dos, ¿verdad? El joven asintió con un movimiento de cabeza. —Es muy fácil que cualquiera de nosotros cometa este error. —Entonces mostró al visitante el rótulo que había ordenado hacer para él mismo. Decía así. —Cada uno de nosotros es un ganador en potencia. Algunas personas van disfrazadas de perdedores. No hay que dejarse engañar por las apariencias. —En realidad, tiene usted tres opciones como director ejecutivo. Primero, puede tomar ganadores a su servicio. Son difíciles de encontrar y cuestan mucho dinero. O, segundo, si no encuentra ganadores, puede tomar a un ganador en potencia. Entonces adiestra usted sistemáticamente a esa persona para que llegue a ser un ganador. Si no se inclina por ninguna de estas dos soluciones, y me sorprendo a cada momento del número de directores ejecutivos que no emplean el dinero necesario para contratar a un ganador o que no invierten el tiempo preciso para convertir a alguien en ganador, solo queda un último recurso. Rezar. El joven rió en silencio. Permítame esta chispa de humor, joven. Sin embargo, son muchos los directores ejecutivos que se ven obligados a decir cada día como si rezaran. Ojalá este nuevo empleado dé el resultado que espero de él. —Entonces, creo que lo mejor es decidirse por la primera opción. Si toma usted un ganador a su servicio, resulta muy fácil ser un ejecutivo al minuto. ¿No es así? —Sí, lo es. Respondió el ejecutivo con una sonrisa. Estaba sorprendido de lo serio que se había puesto el joven, como si ponerse serio contribuyera a mejorar su imagen como ejecutivo. Todo lo que hay que hacer con un ganador es formular una previsión de objetivos de un minuto y dejarle que actúe por su cuenta. Según me dio a entender Mrs. Brown, a veces usted ni siquiera tiene que hacer eso con ella. Y tiene toda la razón. Ha olvidado más de lo que saben la mayoría de mis empleados. Pero con quien sea, ganador nato o ganador en potencia, la previsión de objetivos de un minuto es una herramienta básica para el comportamiento productivo. —¿Es cierto que, con independencia de quién inicie la previsión de objetivos de un minuto, cada previsión debe escribirse en una sola hoja de papel y caber en ella? —Absolutamente cierto. —¿Por qué es eso tan importante? —Es importante porque así los empleados pueden revisar sus objetivos con frecuencia y comparar la marcha de su trabajo con los objetivos previstos. —He de suponer que usted solo ha escrito para ellos sus objetivos y responsabilidades más importantes y no cada aspecto de tarea. —Sí. Ello obedece a mi deseo de no convertir la empresa en un almacén de papel. No quiero acumular montañas de papeles para mirarlo solo una vez al año, con ocasión de la previsión de objetivos para el próximo ejercicio, del control del rendimiento o algo por el estilo. —Como habrá tenido ocasión de ver, todos los que trabajan para mí tienen cerca de ellos un rótulo como este. Y mostró a su visitante un hermoso ejemplar. —Invierta un minuto en examinar sus objetivos, en comprobar el rendimiento de su tarea, en comparar la adecuación de su trabajo con sus objetivos. —El joven quedó sorprendido. No había advertido aquel rótulo en sus breves visitas. —Nunca lo había visto. Es algo portentoso. —¿Podría facilitarme uno? —Claro. Haré que se lo den. Mientras anotaba algo de lo que estaba aprendiendo, el aspirante a director ejecutivo dijo sin levantar la cabeza. —¿Sabe usted? Es difícil aprender todo lo que hay que saber sobre la dirección al minuto en tan poco tiempo. Quisiera saber algo más, por ejemplo, sobre la previsión de objetivos de un minuto. Quizá pueda hacerlo más tarde. O tal vez podríamos pasar ahora a los elogios de un minuto. —Sugirió el joven mientras levantaba la cabeza de su cuaderno de notas. —Claro que sí. Probablemente se pregunta ¿por qué da tan bien tan excelentes resultados? —Sí, es lo que me pregunto. —¿Por qué dan buen resultado los elogios de un minuto? —Veamos algunos ejemplos. Supongo que así entenderá claramente por qué los elogios de un minuto funcionan también. —Le agradeceré su explicación. —Comenzaré con el ejemplo de una paloma y luego hablaremos de la gente. Solo debes recordar, joven, que las personas no son palomas. Las personas son más complicadas. Son seres conscientes que piensan por sí mismos y no quieren ser manipulados por los demás. Recuerde esto y respételo. Es la clave de la buena dirección del personal. Teniendo esto presente, examinemos varios ejemplos sencillos, demostrativos, de que todos buscamos lo bueno para nosotros y evitamos lo malo. Supongamos que tiene usted una paloma sin amaestrar y que desea hacerla entrar en una caja por la esquina inferior izquierda para que se dirija al rincón superior derecho y apriete una palanca con su pata derecha. Supongamos que, no muy lejos del punto de entrada, tenemos un aparato que suelta bolitas de comida para recompensar y reforzar a la paloma. ¿Qué cree usted que sucederá si ponemos el animal dentro de la caja y esperamos a que se dirija al rincón superior derecho de la misma y apriete una palanca con su pata derecha sin haberle dado antes de comer? ¿Se moriría de hambre? Tiene razón. Perderíamos muchas palomas. La paloma se moriría de hambre porque no tiene la menor idea de lo que esperamos de ella. Ahora bien, en realidad, no es demasiado difícil amaestrar a una paloma para que se comporte de esta manera. Si cuando cruza la línea de entrada a la caja, el aparato se dispara, clic, y suelta algunas bolitas alimenticias para que la paloma pueda comérselas, no tardará en correr por sí misma hacia aquel lugar. Pero usted no desea que el animal se quede allí. ¿Dónde la quiere? En el rincón superior derecho de la caja. Exacto. Por ello, al cabo de algún tiempo usted traza otra línea, no muy lejos de la primera, pero más cerca de la meta u objetivo, el rincón superior derecho. Ahora la paloma corretea por el antiguo punto, el de costumbre, pero no obtiene ni pizca de comida. Entonces el animalillo cruza casualmente la segunda línea y consigue que el aparato le suelte de nuevo las bolitas alimenticias. Traza usted aún otra línea, más cerca de la meta, pero no demasiado lejos de la segunda, para que la paloma pueda cruzarla fácilmente. Luego seguimos trazando nuevas líneas cada vez más cercanas al rincón superior derecho de la caja y el aparato alimentador va soltando pequeñas dosis de comida cada vez que la paloma las cruza, pero no suelta una buena cantidad de bolitas hasta que ésta acierta a apretar la palanca con la pata derecha. ¿Por qué pone usted esas pequeñas metas, esos objetivos parciales? Al poner esa serie de líneas en el camino de la paloma, establecemos pequeños objetivos que el animalillo puede lograr. Por lo tanto, la clave del adiestramiento o aprendizaje de toda persona en una nueva tarea es, al comienzo, sorprenderla mientras hace algo más o menos bien y seguir así hasta que llegue a hacerlo a la perfección. Usamos constantemente este procedimiento con los animales y los niños, pero tendemos a olvidarnos de él cuando tratamos con personas adultas. En algunos acuarios marítimos, de esos que existen en muchos países, suelen terminar el espectáculo haciendo saltar una enorme ballena por encima de una cuerda tendida bastante más arriba del nivel del agua. Cuando la ballena, tras sobrepasar la cuerda, se zambulle de nuevo, salpica a las diez primeras filas de espectadores. La gente deja el espectáculo murmurando, es increíble, ¿cómo pueden enseñar a hacer eso a una ballena? ¿Cree usted que eso se consigue saliendo al océano en un par de botes? Tendiendo una cuerda sobre el agua y gritando, ¡salta! ¡salta! Hasta que una ballena se lanza fuera del agua y pasa por encima de la cuerda. Y que entonces dicen, ¡contratémosla! ¡Es una verdadera campeona! No, pero eso sería contratar a un campeón a un ganador. Ambos compartieron con agrado aquel momento de humor. Tiene usted razón. Cuando capturaron la ballena, ésta no sabía cómo saltar sobre una cuerda. Pero al principio, cuando empezaron a diestrarla en la gran piscina, ¿dónde cree que sus domadores pusieron la cuerda? En el fondo de la piscina. Por supuesto, cada vez que la ballena pasaba nadando por encima de la cuerda, le echaban comida. No tardaron en levantarla un poco. Si la ballena durante el adiestramiento pasaba por debajo de la cuerda, no le daban comida. Pero se la echaban siempre que nadaba por encima de ella. Así, al cabo de un tiempo, la ballena empezó a nadar siempre por encima. Entonces fueron situando la cuerda un poco más arriba. ¿Por qué alzaban la cuerda? En primer lugar, porque conocían muy bien el objetivo que perseguían. Hacer saltar a la ballena fuera del agua y por encima de la cuerda. Y luego, no resulta nada espectacular que un domador de cetáceos diga, fíjense ustedes, la ballena ha vuelto a conseguirlo. Mientras todo el mundo mira al agua sin poder ver nada. Algún tiempo después ponían la cuerda a mayor altura y así seguían hasta que ésta llegaba a la superficie del agua. Entonces, la ballena llegaba a percatarse de que, para que le dieran comida, tenía que saltar parcialmente fuera del agua y por encima de la cuerda. Una vez alcanzado ese objetivo, podían empezar a poner la cuerda cada vez a mayor altura fuera del agua. O sea, que es así como lo consiguen. Bueno, comprendo que estos procedimientos den buenos resultados con los animales, pero no es pretender demasiado lograr lo mismo con las personas. No, de hecho es un proceso muy natural. Todos hacemos lo mismo con las criaturas que tenemos a nuestro cuidado. ¿Cómo cree usted que se puede enseñar a andar a un niño? Se imagina a alguien poniendo a un bebé de pie y diciéndole camina y levantando al pequeño para darle un azote y decirle «¿Te dije que caminaras?» No. Lo que hace usted es poner de pie al niño y al ver que el primer día, bamboleándose, consigue no caerse en el acto, exclama lleno de entusiasmo «¡Ya se sostiene solo! ¡Ya se sostiene solo!» y abraza y besa a la criatura. Al día siguiente se aguanta un momento de pie y tal vez da un vacilante paso, uno solo, que atrae sobre él los besos y abrazos de toda la familia. Entonces el niño, al darse cuenta de que ha descubierto una fuente de mimos y zalamerías, empieza a mover una y otra vez sus inseguras piernas hasta que, finalmente, consigue caminar. El ejecutivo al minuto hizo una pausa, luego siguió con el ejemplo. Del mismo modo se procede para enseñar a hablar a una criatura. Suponga que usted quiere que un niño diga «dame un vaso de agua, por favor». Si no le diera a usted agua hasta que el pequeño aprendiera toda la frase, el pobrecillo moriría de sed. Por ello, usted empieza diciendo «agua, agua», hasta que, de pronto, un buen día, la criatura dice «aba». Da usted un brinco de alegría, besa y abraza al bebé y telefonea enseguida a la abuela para que pueda oírle decir a través del aparato «aba, aba». No es agua, claro, pero se le parece mucho. Como no desea usted tener un hijo que a la edad de 21 años pida en un restaurante un vaso de aba, poco después se las arregla para que diga solo la palabra «agua». Y entonces empieza con el «por favor». Estos ejemplos ilustran el hecho de que lo más importante para enseñar a alguien cómo ser un ganador es sorprenderle mientras hace algo bien. Al principio, más o menos bien y de modo gradual, cada vez más cerca del comportamiento deseado. A un ganador no tiene usted que sorprenderle muy a menudo mientras hace algo bien, porque las personas con altos rendimientos se sorprenden a sí mismas cumpliendo su cometido a la perfección, cosa que las anima y refuerza su conducta positiva. ¿Por ello observa usted de cerca a sus nuevos empleados o al personal más experimentado cuando da comienzo a un proyecto? Sí. La mayoría de los directores ejecutivos esperan que sus empleados hagan algo a la perfección para elogiarles. Como resultado, muchos de estos nunca llegan a conseguir altos rendimientos. Sus superiores solo se concentran en sorprenderles mientras hacen algo mal. Es decir, algo que puede acercarse al grado de rendimiento deseado pero que no se ajusta exactamente a él. En el caso de nuestra paloma, por ejemplo, ello equivaldría no solo a ponerla en la caja y negarle la comida hasta que acertara a apretar la palanca, sino también a rodear la caja de rejas electrificadas a fin de castigarla periódicamente para mantenerla motivada. ¿No parece ser un procedimiento muy eficaz? Pues no, no lo es. Tras algún tiempo de continuos castigos y sin tener ni idea de su comportamiento más adecuado, es decir, apretar la palanca. La paloma se quedaría inmóvil en un rincón de la caja. Solo sabría que se encontraba en un ambiente hostil en el que no valdría la pena correr riesgos inútiles. Esto es lo que hacemos a menudo con los empleados nuevos y sin experiencia. Les damos la bienvenida a bordo, les presentamos a todo el personal y luego les abandonamos a su suerte. No solo tratamos de sorprenderles mientras hacen algo bien, sino que, periódicamente, ¡zas! les damos un aguijonazo para que se muevan. Este es el estilo de dirección más popular. Lo llamamos el sistema déjalo solo y ¡zas! Se deja un empleado que se las arregle esperando de él un buen rendimiento y cuando se observa que su trabajo no es satisfactorio, ¡zas! Una buena reprimenda. ¿Y qué le sucede a los empleados que reciben ese trato? Si ha estado usted en alguna organización y supongo que ha visitado varias, lo sabrá porque los ha visto. Hacen el menor esfuerzo posible. Eso es precisamente lo que falla hoy día en muchas empresas. Su personal no produce, ni en calidad, ni en cantidad. Y la causa principal de estos bajos rendimientos reside, simplemente, en la mala dirección del personal. El joven dejó su cuaderno de notas a un lado de la mesa. Reflexionaba sobre lo que acababa de oír. Empezaba a considerar la dirección al minuto como lo que realmente era una herramienta para llevar los negocios de manera práctica y eficiente. Había quedado sorprendido de lo bien que funcionaba algo tan sencillo como un elogio de un minuto. Tanto dentro como fuera del mundo empresarial. Esto me recuerda a unos amigos míos. Me comunicaron que habían comprado un perro y me preguntaron qué me parecía el sistema que utilizaban para enseñarle a comportarse correctamente en casa. ¿De qué procedimiento se trataba? Me dijeron que si el perro se permitía la libertad de defecar sobre la alfombra, le empujaban del morro hasta que tomaba contacto con el producto de su travesura y luego le daban unos azotes en el trasero con un periódico doblado. Después echaban al animal por la pequeña ventana de la cocina que daba un patio trasero donde esperaba que el perro hiciera sus cosas. Luego, me preguntaron si creía que aquel método daría buen resultado. Reí porque sabía lo que sucedería. Al cabo de tres días, el perro volvería a desahogarse en el suelo o sobre la alfombra y saltaría inmediatamente al patio por la ventana. El perro no sabía con exactitud qué debía hacer, pero su instinto le diría que lo mejor era alejarse lo antes posible del cuerpo del delito. Es un ejemplo estupendo. Esos son los efectos del castigo cuando se inflinge a alguien que carece de confianza en sí mismo o que se siente inseguro por falta de experiencia. Si un empleado poco experimentado no trabaja bien, es decir, si no hace lo que usted deseaba que hiciese, en vez de amonestarlo, es mejor hacerle repasar la previsión de objetivos de un minuto y asegúrese de que comprende lo que esperamos de él cuando se percata de lo que usted considera una buena tarea. Muy bien. Así, una vez repasada la previsión de objetivos de un minuto, ¿intenta usted sorprenderle de nuevo mientras hace algo más o menos bien? Exacto. Al principio, hay que crear continuamente situaciones en que uno pueda hacerle un elogio de un minuto. Después, mirando al joven directamente a los ojos, el ejecutivo añadió, Es usted muy receptivo y aprende con mucho entusiasmo. Ello me satisface y me estimula a seguir revelándole los secretos de la dirección al minuto. Ambos sonrieron, los dos sabían reconocer un elogio de un minuto. Y a mí, téngalo por seguro, me satisface más un elogio de un minuto que una reprimenda de un minuto. Creo que ya comprendo por qué dan tan buenos resultados las previsiones de objetivos de un minuto y los elogios de un minuto. Me parecen muy acertados y razonables, pero aún no consigo imaginarme por qué dan buen resultado las reprimendas de un minuto. Hay varias razones por las que la reprimenda de un minuto da tan buen resultado. Para empezar, en la reprimenda de un minuto la reconsideración crítica de resultados ha de ser inmediata. Es decir, que debe usted abordar al individuo tan pronto como observe su mal comportamiento o se lo indique su sistema de información de datos. No es oportuno ni conveniente callarse ante el trabajo deficiente de alguien o tolerarlo. El hecho de que la reconsideración crítica de resultados, eso que en biología se llama, más técnicamente, realimentación, se produzca de modo inmediato, es un capítulo importante para explicar por qué la reprimenda de un minuto funciona tan bien. Si la amonestación no tiene lugar lo más cerca posible del fallo en cuestión, resulta difícil que la reprimenda deje sentir su influencia sobre la futura conducta del empleado en cuestión. Muchos directores ejecutivos son unos acumuladores de reprimendas. Almacenan en su mente las observaciones sobre los fallos o el bajo rendimiento de un miembro del personal y un día cuando llega el control del rendimiento anual o se sienten irritados porque ya están hasta la coronilla, arremeten contra el empleado y le echan en cara todo lo que han hecho mal durante las últimas semanas o los últimos meses. ¿Cuán cierto es todo eso? Y entonces, jefe y subordinado suelen acabar a gritos para que prevalezca su punto de vista o simplemente guardan silencio y sienten un gran resentimiento mutuo. La persona objeto de reconsideración crítica de resultados no debe oír en realidad que ha hecho mal tal o cual cosa. Eso sería una versión de la reprimenda tipo déjalo solo y zas de la que hemos hablado antes. La recuerdo muy bien. Es algo que quiero evitar a toda costa. Perfecto. Si los que tienen personal a sus órdenes intervinieran nada más notar algún fallo en un empleado podrían hablar solo de un aspecto concreto de su comportamiento y la persona que recibiera la reprimenda no se vería vejada y confundida. Estaría en condiciones de escuchar la reconsideración crítica de resultados. Por eso creo que el control del rendimiento es algo que debe hacerse sobre la marcha y siempre que sea necesario. No algo que se pone en marcha una sola vez al año. Por lo tanto una de las principales razones por las que la reprimenda de un minuto funciona tan bien es que la persona que recibe la amonestación puede oír la reconsideración crítica de resultados porque el director ejecutivo se refiere a un aspecto específico del comportamiento del empleado y sus palabras parecen más claras y justas. Sí. Y, en segundo lugar, cuando doy a alguien una reprimenda de un minuto nunca pongo en duda su valía o sus merecimientos como persona. Al mantenerse incolume su reputación no se siente en la necesidad de defenderse. Solo critico el aspecto de su comportamiento que me interesa corregir. De este modo, mi reconsideración crítica de resultados y la reacción del amonestado siempre se refieren a su comportamiento concreto y no a su idiosincrasia como persona. Con mucha frecuencia, los directores ejecutivos al reprender a un empleado atacan a la persona. Cuando doy una reprimenda de un minuto, mi objetivo es eliminar la faceta negativa de conducta del empleado, conservando intactos los aspectos personales. Por decirlo de otra manera, él, como persona, está bien. Lo que no está bien es su conducta. Por eso convierte usted la segunda parte de la reprimenda en un elogio. Da a entender al amonestado que su comportamiento es incorrecto, pero que él es una persona estupenda. Sí. ¿Y por qué no le hace primero el elogio y después le da la reprimenda? Por alguna razón que no puedo definir exactamente, sé que no daría resultado. De todos modos, hay algo al respecto que tiene mucha importancia. Algunos empleados dicen que, como director ejecutivo, soy bondadoso y duro, pero en honor a la verdad debo decir que es preferible ser duro y bondadoso. ¿Duro y bondadoso? Sí. Es una antigua filosofía que ha dado buenos resultados durante miles y miles de años. Hay una historia de la antigua China que ilustra precisamente eso. En otros tiempos, ya muy lejanos, un emperador nombró a un segundo para que le ayudara a administrar el país. Llamó al que, dicho de otro modo, había pasado a ser su primer ministro y le dijo ¿Por qué no nos dividimos las tareas? ¿Por qué nos encarga usted de todos los castigos y yo de todas las recompensas? El primer ministro respondió Muy bien, yo infligiré todos los castigos y vos concederéis todas las recompensas. Me parece que esa historia va a gustarme. Le gustará, le gustará. Pero el emperador pronto se dio cuenta de que cuando pedía algo a alguno de sus servidores, unas veces cumplían sus órdenes y otras no. Sin embargo, si era el primer ministro quien las daba, le obedecían en el acto. Así pues, el emperador llamó al primer ministro y le dijo ¿Por qué no volvemos a dividir nuestras tareas? Ha estado usted infligiendo los castigos por algún tiempo. A partir de ahora, yo repartiré los castigos y usted las recompensas. Por lo tanto, el emperador y el primer ministro intercambiaron sus funciones. Pues bien, al cabo de un mes el primer ministro se convirtió en emperador. El emperador, que se había mostrado bondadoso con todo el mundo y había concedido muchas recompensas en virtud del acuerdo con su primer ministro, empezó a castigar a la gente. Sus súbditos decían ¿Qué le pasa a ese viejo chiflado? Y empezaron a tenerle ojeriza. Hasta que pensaron en su sustitución diciéndose unos a otros ¿Sabéis quién sería el más indicado para ocupar su puesto? El primer ministro y así fue. Depusieron a uno y colocaron al otro en el trono. ¿Es cierta esta historia? ¿Qué importa eso? Lo que sí sé es que si primero se muestra usted duro respecto al comportamiento en concreto y después benevolente y estimulante con la persona en general la cosa da buen resultado. ¿Podría citarme usted ejemplos más actuales en que la reprimenda de un minuto diera resultado en otros campos distintos de la dirección de empresas? Sí, ya lo creo. Le mencionaré dos. El primero sobre graves problemas relacionados con la conducta de los adultos y el segundo sobre la disciplina para con los niños. ¿A qué se refiere usted al decir graves problemas relacionados con la conducta de los adultos? Hablo en particular de los alcohólicos. Hace unos treinta años un sacerdote buen observador de la conducta humana descubrió una técnica terapéutica que hoy se conoce como intervención de crisis. Hizo el descubrimiento mientras ayudaba a la esposa de un médico. La mujer se hallaba en un hospital de una gran ciudad en situación muy crítica. Se estaba muriendo lentamente de cirrosis hepática. Pero aún negaba que tuviera un problema de tipo alcohólico. Así pues, cuando toda la familia se hallaba reunida alrededor de su cama, el sacerdote pidió a cada uno de los presentes que describiera los incidentes que habían tenido con ella a causa de la bebida. Eso es una parte importante de la reprimenda de un minuto. Antes de dar una reprimenda tiene que haber visto personalmente cómo se comporta quien va a recibirla. No puede depender usted de lo que haya visto otra persona. No de nunca una reprimenda basada en lo que sepa sólo de oídas. Muy interesante. Permítame que termine. Cuando todos los miembros de la familia hubieron descrito rasgos de conducta específicos, el sacerdote les pidió que dieran a la mujer su opinión sobre tales incidentes. Reunidos alrededor de ella, le dijeron primero lo que había hecho y después lo que opinaban al respecto. Se sentían furiosos, frustrados, embarazados y después le expresaron lo mucho que la querían e instintivamente la acariciaron y le dijeron con todo cariño cuánto deseaban que se recuperara y volviese a disfrutar de la vida y que si estaban tan enfadados con ella era sólo por eso. Parece tan sencillo, especialmente aplicado a algo tan complejo como un problema de tipo alcohólico. ¿Y dio resultado? Sí, un resultado sorprendente y ahora hay centros de intervención de crisis en muchos países. La cosa no es tan sencilla como la he resumido, por supuesto, pero los tres factores básicos descritos, decir al sujeto lo que hizo mal, expresarle nuestra opinión sobre su conducta y recordarle su valía y sus merecimientos, hacen que mejore en gran medida el comportamiento de la persona en cuestión. Es muy lógico que así suceda. Sí, lo es. Me ha dicho usted que me daría dos ejemplos de cómo suelen usarse con éxito metados como la reprimenda de un minuto. ¿Cuál es el otro? Sí, ahora se lo cuento. A principios de la década de 1960, un psiquiatra norteamericano hizo el mismo sorprendente descubrimiento con las criaturas. Había leído mucho sobre los lazos emocionales que las personas tienen entre ellas. Conocía las necesidades de la gente. Las personas necesitaban estar en contacto con otras personas que les hicieran caso, que las aceptaran en toda su valía por el solo hecho de ser personas. El psiquiatra sabía que la gente también necesitaba que se llame al pan pan y al vino vino cuando no se comporta bien. ¿Cómo se traduce eso en acción práctica? Se enseña a los padres a tocar físicamente a sus hijos poniéndoles la mano en el hombro o si se trata de un niño muy pequeño haciendo que se siente sobre las rodillas de uno de los progenitores. Entonces, el padre o la madre deben decir exactamente a la criatura lo que hizo mal y lo que ellos sienten y opinan al respecto en términos inequívocos. Como puede ver, esto es muy parecido a lo que hizo la familia de la mujer enferma. Al final, el padre o la madre respiran profundamente, permaneciendo unos segundos en silencio para que la criatura pueda notar lo que siente su progenitor. Entonces, este dice al pequeño lo valioso y lo importante que es para sus padres. ¿Sabe usted? Cuando uno dirige a otras personas, es muy importante recordar que el comportamiento y la valía personal no son la misma cosa. Lo que realmente cuenta es que la persona dirija su propia conducta. Esto es tan cierto para nosotros en tanto que directores ejecutivos como lo es para el personal que dirigimos. Si no lo olvida usted esto, dijo el ejecutivo señalando uno de sus rótulos favoritos, tendrá siempre a su alcance la clave de una reprimenda realmente eficaz. No somos sólo nuestra conducta, somos, además, la persona que dirige nuestra conducta. Concluyó el ejecutivo. Si es usted consciente de que dirige y critica a personas de carne y hueso, y no sólo su comportamiento más reciente, obrará correctamente. Parece como si detrás de tal reprimenda hubiera una gran dosis de cuidado y respeto. Me complace que lo haya advertido, joven. Tendrá usted éxito en sus reprimendas de un minuto cuando procure de verdad no herir la sensibilidad de la persona reprimida. Esto me recuerda lo que me dijo el señor Levy, que le daba a usted unos golpecitos en el hombro, le estrechaba la mano o tenía con él algún tipo de contacto físico cuando le dedicaba un elogio. Y ahora me doy cuenta de que se recomienda a los padres que toquen o acaricien a sus hijos cuando se les da una reprimenda. ¿Es ese contacto físico una parte importante de los elogios y las reprimendas de un minuto? Sí y no. Sí, si conoce usted bien a la persona y está realmente interesado en ayudarla en su trabajo. Y no, si usted o la otra persona tienen alguna duda al respecto. Un simple contacto físico es un poderoso mensaje. Aunque la gente tiene una sensibilidad muy a flor de piel al respecto y eso hay que tenerlo muy en cuenta y respetarlo. ¿Le gustaría a usted, por ejemplo, que durante un elogio o una reprimenda le tocara a alguien de cuyos motivos no estuviera seguro? No. No me gustaría en absoluto. Ya ve, pues, lo que quiero decir. El contacto físico debe llevarse a cabo con sumo cuidado. Cuando usted toca a una persona, ésta percibe enseguida si usted se preocupa por ella o si sólo está tratando de encontrar una nueva manera de manipularla. Con todo, hay una regla muy sencilla respecto al contacto físico. Y es la siguiente. Cuando toque, no tome nada. Toque a sus subordinados sólo cuando les está dando algo. Confianza, apoyo, ánimos o cualquier otra cosa. Por lo tanto, uno debe abstenerse de tocar a una persona. Hasta que ésta sepa que su superior se interesa por su éxito, que se haya claramente a su lado. Lo comprendo muy bien. Sin embargo, aun cuando los elogios de un minuto y las reprimendas de un minuto parezcan algo muy sencillo, ¿no constituyen en realidad un eficaz medio para conseguir que la gente haga lo que uno desea? ¿Y no es eso manipulación? Tiene usted razón al decir que la dirección al minuto es un eficaz procedimiento para conseguir que la gente haga lo que uno desea. Sin embargo, la manipulación consiste en pretender que una persona haga algo en contra de su voluntad o sin que se dé cuenta de que está siendo manejada. Por eso es tan importante dejar que el empleado sepa perfectamente y desde el primer momento lo que está usted haciendo y por qué. Sucede como en las demás cosas de la vida. Hay cosas que funcionan y otras que no. Ser honesto con la gente acaba dando buen resultado. En cambio, como habrá podido usted comprobar por sí mismo, ser deshonesto conduce a serios fracasos en el trato con nuestros semejantes. Estén o no a nuestras órdenes. Ahora comprendo de dónde proviene su estilo de dirección del personal. ¿Se preocupa usted por la gente? Sí. Creo que sí. El joven recordó lo arisco que le pareció a aquel hombre la primera vez que le vio. Fue como si el ejecutivo hubiera leído su pensamiento. A veces, aunque te preocupes por alguien, hay que ser duro con él. Y yo lo soy. Soy muy duro en cuanto al mal comportamiento, pero sólo en lo que a este atañe. Nunca soy duro con la persona como tal. Al joven había llegado a caerle simpático el ejecutivo al minuto. Ahora ya sabía por qué a la gente le gustaba trabajar con él. Tal vez esto le parezca interesante, señor. Dijo el joven, señalando su cuaderno de notas. Es un rótulo que he creado para recordarme a mí mismo que los objetivos, las previsiones de objetivos de un minuto y sus consecuencias, los elogios y las reprimendas influyen en el comportamiento del personal. Las previsiones de objetivos determinan ciertos comportamientos, las consecuencias refuerzan esos comportamientos. Estupendo. ¿De veras cree que es estupendo? Joven, mi misión en la vida no es la de ser un magnetófono. No tengo tiempo para repetir mis palabras sin cesar. El joven advirtió que, justamente cuando esperaba un elogio de un minuto, estaba a punto de recibir una reprimenda de un minuto, cosa que quería evitar. Adoptó, pues, una expresión de seriedad y dijo simplemente. ¿Cómo? Se miraron un momento el uno al otro y ambos soltaron al unísono una carcajada. Me agrada usted, joven. ¿Le gustaría trabajar con nosotros? El joven dejó a un lado su cuaderno de notas y dijo, entre entusiasmado y sorprendido. ¿Quiere usted decir si me gustaría trabajar con usted? No. Quiero decir si le gustaría trabajar para sí mismo como el resto del personal de mi departamento. En realidad, aquí nadie trabaja para nadie más. Yo solo ayudo a los empleados a trabajar mejor y nuestra tarea redunda en provecho de nuestra organización. Aquello era, por supuesto, lo que el joven había estado esperando todo el tiempo. Sí, me gustaría mucho trabajar aquí. Y así lo hizo durante una temporada. El tiempo que aquel singular director ejecutivo había invertido en él surtió efecto. Porque, finalmente, sucedió lo inevitable. El joven se convirtió en un ejecutivo al minuto. El nuevo ejecutivo al minuto. El joven se convirtió en un ejecutivo al minuto, no porque pensara y hablara como tal, sino porque se comportaba como uno de ellos. Fijaba objetivos de un minuto. Hacía elogios de un minuto. Daba reprimendas de un minuto. Formulaba preguntas breves, que iban al fondo del asunto. Decía siempre la verdad. Reía, trabajaba y disfrutaba con su labor. Y tal vez, lo más importante de todo, animaba a la gente que trabajaba con él a hacer lo mismo. Creó incluso un plan de bolsillo, como si fuera un juego, para que las personas que con él colaboraban, se convirtieran más fácilmente en ejecutivos al minuto. Lo dio como un útil regalo a cada empleado que dependía de él. Breve resumen del plan de bolsillo, del ejecutivo al minuto. Cómo ofrecerse a sí mismo y a los demás, el regalo de lograr mejores resultados en menos tiempo. Fije objetivos, elogie y reprenda los comportamientos, anime a la gente, diga la verdad, ría, trabaje, disfrute, e incite a las personas con las que trabaje, a hacer lo mismo que usted. Empiece. Establezca nuevos objetivos con la previsión de objetivos de un minuto, en una hoja de papel legible, en un minuto. Revise, clarifique y póngase de acuerdo sobre los objetivos. 1. Objetivos logrados o la parte lograda de los objetivos. Ganó usted. Pase a los elogios de un minuto. O elogie el comportamiento con entera sinceridad. Hágalo pronto. Vaya al grano. Diga a la persona lo que hizo bien y lo que usted piensa de ello. Anime a la persona con toda sinceridad. Dele la mano y siga adelante con su éxito. 2. Objetivos no logrados que pueden ser todos. Perdió usted, vuelva a los objetivos y después pase a las reprimendas de un minuto. Reprenda el comportamiento con entera sinceridad. Hágalo pronto. Vaya al grano. Diga a la persona lo que hizo mal y lo que piensa usted de ello. Anime a la persona con toda sinceridad. Dele la mano y vuelva a empezar. Un regalo para usted mismo. Muchos años después, el hombre miró hacia atrás recordando el momento en que conoció por primera vez los principios del ejecutivo al minuto. Parecía que había pasado mucho tiempo. Se alegró de haber tomado nota de las enseñanzas del ejecutivo al minuto. Había hecho imprimir aquellas notas en forma de libro, repartiendo gran cantidad de ejemplares entre mucha gente. Recordaba la llamada telefónica que le hizo Miss Gómez para decirle No sé cómo darle las gracias. Ha transformado por completo mi método de trabajo. Se sintió complacido de ello. Mientras pensaba en el pasado, sonreía. Recordaba todas las enseñanzas del primer ejecutivo al minuto que había conocido y sentía hacia él una gran gratitud. El nuevo ejecutivo al minuto estaba también insatisfecho del nuevo paso hacia adelante que habían dado sus propios conocimientos. Al regalar ejemplares de su libro a muchas otras personas de su organización, había solucionado varios problemas prácticos. Todos los que trabajaban con él se sentían seguros, nadie se sentía manipulado o traicionado, porque todos sabían con la misma claridad lo que él hacía y por qué. También podían comprender por qué las técnicas aparentemente sencillas del ejecutivo al minuto, previsión de objetivos, elogios y reprimendas, daban tan buenos resultados con la gente. Cada persona que poseía un ejemplar del libro, podía leerlo y releerlo a su propio ritmo, hasta que lo comprendía a fondo y hacía buen uso de él. Nuestro nuevo ejecutivo al minuto se percató cumplidamente de la gran ventaja práctica de la repetición a la hora de aprender algo nuevo. Compartir sus conocimientos de esta manera tan sencilla y honesta le ahorraba por supuesto muchísimo tiempo e indudablemente hacía más fácil su tarea. Muchas de las personas que tuvo a sus órdenes se habían convertido también en ejecutivos al minuto y estos a su vez habían hecho lo mismo con muchos de los empleados que dependían de ellos. La organización en su conjunto se había vuelto mucho más eficiente. Mientras estaba pensando sentado ante su mesa el nuevo ejecutivo al minuto se dio cuenta de lo afortunado que era. Se había hecho a sí mismo un magnífico regalo obtener mejores resultados en menos tiempo. Tenía tiempo para pensar y planear para dar a la organización la clase de ayuda que necesitaba. Tenía tiempo para hacer ejercicio y conservar la salud. Sabía que no sufría la tensión diaria de que eran víctimas los demás ejecutivos. Y sabía también que muchas otras personas que trabajaban con él disfrutaban de las mismas ventajas. Su departamento era el que registraba menos cambios de personal siempre costosos menos enfermedades en los empleados y menos ausentismo. Los beneficios resultantes eran notables. Al reflexionar sobre lo realizado se alegró de no haber esperado a emplear la gestión empresarial al minuto hasta ver que podía aplicarla a la perfección. Cuando su personal hubo leído lo necesario sobre su sistema de gestión empresarial preguntó a todos sus miembros si les gustaría estar a las órdenes de un ejecutivo al minuto. Le sorprendió agradablemente el observar que había algo que sus empleados deseaban aún más que ser ejecutivos al minuto tener a uno de ellos por jefe. Consciente de ello le fue más fácil decir a sus empleados que no estaba seguro de poder dirigirlos exactamente como se esperaba de él. No estoy acostumbrado a decir a los empleados lo competentes que son o a expresarles mis opiniones personales. Les aclaró y no estoy seguro tras haber dado una reprimenda a alguien de poder acordarme de calmarle y recordarle su valía como persona. La típica respuesta de sus socios le hizo sonreír. Bueno, no cuesta nada probarlo. Preguntando simplemente a sus empleados si querían ser dirigidos por un ejecutivo al minuto y reconociendo que no siempre podía hacerlo a la perfección logró algo muy importante. La gente con la que trabajaba se convenció desde el primer momento de que él estaba honestamente a su lado y aquello era lo que más importaba. Entonces, el nuevo ejecutivo al minuto se levantó y empezó a caminar por su limpio y ordenado despacho. Se hallaba abstraído en profundos pensamientos. Se sentía satisfecho de sí mismo como persona y como ejecutivo. Sus preocupaciones por el personal le habían dado excelentes resultados. Había subido de categoría en la organización adquiriendo más responsabilidades y logrando mayores recompensas. Y estaba seguro de que había llegado a ser un director ejecutivo eficiente porque tanto su empresa como su personal se habían beneficiado claramente de su presencia. Un regalo para los demás. De pronto el zumbido del interfono le hizo dar al ejecutivo un respingo. Perdón el señor que le interrumpa pero hay una joven al teléfono. Oyó que decía su secretaria. Desea saber si puede venir a hablar con usted sobre nuestro estilo de dirección del personal. El nuevo ejecutivo al minuto se sintió complacido. Sabía que cada día eran más las mujeres que se interesaban por el mundo de los negocios. Se alegró de que algunas de ellas quisieran adquirir nuevos conocimientos sobre la dirección empresarial con la misma perspicacia que él había demostrado. El departamento del director ejecutivo funcionaba ahora a pleno rendimiento. Como cabría esperar era una de las mejores divisiones operativas del mundo. Sus empleados eran productivos y felices. Y él también se sentía dichoso. Estaba satisfecho de sí mismo y del puesto que había alcanzado. Venga cuando desee. Dijo la mujer que había llamado. Y pronto se halló hablando con una joven de viva inteligencia. Me complacerá compartir con usted mis secretos de gestión empresarial. Dijo el nuevo ejecutivo al minuto mientras conducía a la visitante hacia el sofá. Solo quiero pedirle una cosa. ¿De qué se trata? Simplemente. Empezó a decir el ejecutivo. De que usted haga partícipes a los demás. Gracias. 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 Gracias.